Argentina enfrenta una ola de calor con temperaturas récord en varias provincias del país, lo que determinó a las autoridades a implementar medidas inéditas, como un pedido a las empresas para que consuman menos energía y destinar el excedente al uso de los hogares. La portavoz de la presidencia de Argentina, Gabriela Cerruti, dijo durante una conferencia de prensa que el gobierno argentino dialogó con los grandes consumidores, como empresas e industrias, para favorecer el ahorro energético en momentos de alta demanda. El gobierno reconoce la solidaridad social de esas empresas que van a disminuir sus consumos de energías durante los días de hoy, de mañana, para hacer frente entre todos y todas a esta situación que es particular y excepcional. Además, se implementó el trabajo remoto para los empleados públicos del gobierno nacional, mientras que ciudades como Buenos Aires, la capital del país, dispusieron la entrega gratuita de agua envasada a los residentes en distintos puntos, en una jornada de agobio que llevó a los vecinos a improvisar paseos recreativos en las aguas del río de la Plata. Obviamente volvemos a repetir todas las recomendaciones a los ciudadanos y a las ciudadanas en cuanto a las prevenciones que tienen que tomar con respecto a la salud frente a un ala de calor que tiene que ver con hidratarse, con permanecer en lugares a la sombra, con permanecer en lugares aislados, tener especial cuidado con niños, niñas y personas mayores, con adultos mayores y adultas mayores. Argentina registra desde el viernes 7 de enero temperaturas máximas elevadas que rondan entre los 35 y 40 grados y mínimas que rondan los 25, lo que provocó la emisión de alertas de distintos niveles en 18 de las 24 provincias del país, ya que las marcas térmicas pueden provocar efectos graves, moderados y leves en la salud de los residentes. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.